No vuelvas a decir que no me quieres ni vuelvas a pensar que no soy tuyo porque te marro tiritas tratando de olvidarme y al fin vivo en tu mente como una pesadilla las rosas de mi amor han florecido para hacerte feliz junto a mi lado no vuelvas a decir que me aborreces pues yo soy para ti por mientras vivas mía 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 será toda la eternidad pero mía solita mía 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 p Mía nomás